Estamos en una sección que se llama Lo difícil que es ser mujer porque es hora de que ustedes nos entiendan de lo complicado que es ser mujer desde esta posibilidad que tienen para servir ustedes desde los dolores de ovario todas esas cosas nosotros no se las podemos explicar muy bien pero si les podemos recogar lo que es depilarse así es vamos a partir con el primer ejemplo porque tenemos tres máquinas de depilación cera y pinza partimos con Felipe Vidal y parto yo con lo que es la maquinita siempre Vidal al arco no vamos a decir que marca es porque que nos importa pero esto la venden como que no duele esa es la que usas tu entonces no sirve oye espérate no duele explícame el proceso que es lo que hace esa maquina esto lo que hace es que como diontecitos que te van sacando el vello de raíz esto lo mejor es que el ruido no da miedo oye yo quiero decir que no vengo prepicado lo que pasa es que yo tengo la canilla pelada yo prefiero Felipe ¿estás preparado? oye entonces vamos a depilar pero vamos a depilar pero hoy se pasé pero esta era un poquito pero brinda a ver se está descuadrando pero ya ¿te dolió? ¿por qué no se pasaste? pero si no es nada pero weón ¿qué onda? esto es una pierna entera Felipe pero no es verdad es pareja un poquito oye ¿estás pareja? espérate Felipe ¿duele o no? oye Felipe la dura ¿duele mucho? ¿qué pasó? oye Felipe es valiente ¿qué es? ¿pero cómo no me estás aquí? pero no estoy infeliz ¿pero no te duele? ¿estás acostumbrado? ¿qué onda? mira ojo pero puta ¿qué es? ojo está saliendo los pelos quemados oye los ven los ven se ven ahí ahí están los pelos pero esos son de otro lado esos son los tuyos son los quebreritos ¿no hay que ver? esos son los 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 ¿te dolió? oye no te quedo venir ¿cómo es la experiencia Felipe? increíble estamos bien gracias vamos con el siguiente ejemplo chiquillo que es la pinza ¡ah no! 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 la buquera en general no solamente nos depilamos debajo del brazo la pierna en rebaje sino también en la cara nos sacamos lo que es bigote ceja y hay una que otra que tiene un pelo en la nariz medio en la tela pero ¿sabís que la Katy siempre tiene pinta de esas como de pintas amorosas que tienen buena mano? Katy pero yo creo que se le va a doler ¡ah no! ¡qué mala onda que acá te da! no y la nariz después hay que dejártelo así yo creo que habría que hacerle un zoom acá para ver cómo le va a doler al pobre pero estáis segura ya lo que decimos ya ¿te va a sacar un nudo? ¿a quién se le ocurrió esta mierda? yo pellizco mira aquí justo tienes uno que habría que sacar ya ya pero si fue uno duele bueno mira 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 ahí viene ¡ah conchita! ¡oh! 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 pero quiere ¿a dónde llega ese pelo? ¡hasta el culito! ¡hasta el culito! mira probemos otro probemos otro ¿te gusta poco? ¡ah! pero ¡oh! pero de la puntita de la puntita ¡de un besito! ¡de un besito! ¡ya! ¡ya! ¡no! ¡no! ¡se tomó el! ¡qué terrible! ¡me se tomó el culito! ¡me se tomó el culito! ¡oye! ¡ah! la nariz ahora! ¡ah! ¡ah! oye ¡esteban no me dijiste esto! ¡ah! oye ¡oye! la nariz yo abrí ¡no no! ¡no la nariz! ¡sí! 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 No tengo, no tengo, no tengo, si es menor. Ya, levanta la cara. Pero se pone que la pusieron, el sal es peor de la nariz, por favor. No, que te voy a ir. Ya, dale, ya, dale. Es él, es él. Pero mira, pero mira, tíralo un poquito para que veáis la tensión de la nariz. No, 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 porque así no hace la idea. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué horror, güey! Oye, pero esto, esto es una tortura. Uno va, uno va, del otro lado, para regularlo. No, ya pasó. Oye. Para regular el otro lado. ¡Un pelo más! Te toca salvarte. ¡Un pelo más, es! ¡Sí! ¡No, pero se puede hacer que te espiraste una pierna nomás. ¡Un pelo más! Oye, pero vos, ¿estáis cómodos? Del otro lado, del otro lado. No, no se te mueves. ¡Un placer, güey! ¡Un pelo más! Ahora sí que... ¡Ah, el otro hoyo, el otro hoyo! ¡Pero sáquese la mano, si no lo se ve! ¡No, el otro hoyo! ¡El otro hoyo de la nariz! ¡Oye, y después del culito! ¡Mira, mira! Bueno, pero dicen que ese es el pelo más largo. Espérate, ¿ese no es el pelo más largo del cuerpo? ¡Sí, güey! Ahora, ¿qué hace hermoso? ¡Sí, champére para ti! ¡Ya está! ¡Oye, güey! ¡Qué rico! Oye, ¿me puedo desquitar? Claro, sí, un poquito de color, Esteban. ¡La tercera y más comentada por todos! Perdón, perdón, ¿no tenéis demerol? ¡Ya! ¡Esta es una de las técnicas más que van por todos! ¡La tan famosa cera! ¡Sarpati y Jessica! Bueno, ¿a quién le pago? ¿A quién le pago? No importa nada. ¡Pero voy a maricón! ¡No, ahora que sí, dale! ¡Salti, ven! ¡Vamos, mañana! ¡Ay, qué bancaria de emoción! ¡Acá, acá! Pero todos ponían a probar todo. ¿Sabís qué es así? Sí, yo creo que eso sería así. Como se dice en mi país, como se dice en Argentina, agarrate, Catalina, porque vamos a alobar. ¿Y qué te debe, Pilar? Así que ella, dé nomás. ¡El caminito! ¡Ay, cómo me pongo como así, no? ¡Para que se le vea la guatita! ¡Ja, ja, ja! ¡Lindo! ¡Ya! ¡Me va a doler! ¡No, pero levanta y se le da la palerita! ¡No me va a doler ya, pero es por ahí así! ¡No, levanta y así! ¡La guata! ¡El ojito! ¿Y va a estar caliente esa guata o no? ¡Puede estar re caliente! ¡No, ya, po! Recordemos que esta sección se llama ¡Qué difícil es ser mujer! ¡Calfi! Y por eso no se metemos esto, para entenderlo a usted. ¡Es todo mental! Imagínate que nosotros parimos y nos dilatan la cuestión ¿Hasta cuántos centímetros? ¡Ya, pero si yo no he hecho nada para que haga esto! ¡Esto no es nada! ¡Repírate, Alfa! ¡Vamos, Jessica, apure! ¡Sí, sí! ¡Pero está caliente! ¡Ya, po, bueno! ¡Son desgraciados! ¡Vira, cabrón! ¡No está caliente! ¡Si te moviste, ay! ¡Es que si te moviste, ay! ¡Es que si te moviste, ay! ¡Es que si te moviste, ay! ¡Es tan bueno, eh! ¿Sabes que tengo que ponerle algo? Hay que ponerle una tapa gruesa, porque se... Hay que ponerle una tapa gruesa... Oye, para aquellos que ven el plano cerrado en la guata... ¡Ya, pero no estamos, pues! ¡No, no, no! Mi amor, si no es ancho, es grueso. ¡No, no, no! ¡Y con vena! ¿Ves? Que sea bien gruesita, así lo podemos cerrar. ¡Yéssica! Dice, dice Carepapa que le eche un poquito más para el otro lado. ¡No, no se puede, porque le va a oler demasiado, po! ¡Que venga Carepapa que se lo va a oler! Dice, Carepapa que le da lo mismo. Dice que está muy caliente, entonces... ¡Claro, está caliente y le va a oler! ¡Mira, ahí está bien! ¡Ah! ¡El ojito! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo peor, lo peor, lo peor! ¡Tenme, Javidita! ¡No! ¡Me va a oler! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Una cámara! ¡Una cámara a la cara de Salfate! ¡Ya, pero eso! ¡Déjame agarrarte así como de una tetita! ¡Perdón, Javidita, ¿para qué? ¡No! ¡Pero qué, para qué, eso no me duela! ¡Perdón, Javidita! ¡Perdón, Javidita, Javidita, Javidita! ¡Pero le quiero soplar! ¡Ahora te gorro, por el telado! ¡Dame el gorro! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí sí! ¡Hay que secarlo bien, porque si no, no sale el salpado! ¡Mira el salpado! ¡Ya, pero con besito, vos! ¡Ahí sí! ¡Cuidado con la ollita! ¡La ollita! ¡Algo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Dile algo! ¡Qué cálmara! ¡Perdón, Javidita, 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 Javidita! ¡Pregató a los pelos ahí! ¡Perdón, con todo cariño! ¡Te pasa por el hueón por levantar esa sección, javidita! ¡Sí, qué haces! ¡Él inventó la sección! ¡Pero Dios! ¡Oye! ¡Ah! ¡Los panchalones gordos! ¡Los pelos, por favor! ¡Pero hueón, mira cómo quedó! ¡Mira, salpa, pero hay que estar teniendo de panchalada! ¡Parejo, pero mira cómo quedé! ¡No, estáis loca, déjame así! ¡No, no importa nada! ¡No, quizás con... ¡No, quizás con... ¡No, quizás con... ¡No, quizás con... ¡Salfate, sí! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, no, así, así! ¡Ahora sí, así, así! ¡Ahora no lo voy! ¡Pero! ¡Y ahora en Ortega! ¡Ah! ¡No, estarzales, izquierda o no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muy bien, grande! ¡Muy bien, Salfate! ¡Muy bien, Salfate! ¡Follower! ¡No, se pasaron! ¡Y a Salfa! ¡Muy aferrado a los chiquillos! ¡Salfa, si tenéis! ¡Y a Cañaca! ¡Vamos a la otra sección! ¡Qué difícil es ser mujer! La próxima semana, otra cosa más.